El Departamento Nacional de Planeación lanzó la Misión de Expertos en Inteligencia Artificial, iniciativa que busca resolver los desafíos en materia de conectividad y masificación de las TIC. Es el primer plan nacional que tiene un pacto por la transformación digital, no solo el cierre de la derecha digital como país, sino también cómo es que nos transformamos hacia una sociedad digital, la industria 4.0 y una sociedad donde se promueve la industria 4.0. Transformación que aseguran tiene como meta inicial aumentar la capacidad de conectividad en las regiones y capacitar a los ciudadanos. Tener un marco de política pública para la transformación digital, en formar 100.000 programadores, en hacer la más grande penetración de Internet de alta velocidad, móvil y fija, en aumentar las redes de fibra óptica, en tener la aplicación de la tecnología a distintas áreas, y por medio de estas metas esperan dar soluciones integrales para otras necesidades que son urgentes para una Colombia más digital. Educará un efecto en el cierre de brechas, que logren aminorar la desigualdad, que logren también trabajar en la adaptación y mitigación frente al cambio climático. Los expertos aseguran que para que el proyecto se cumpla a cabalidad, redoblarán sus esfuerzos en educación. Se incrementará la formación técnica en inteligencia artificial. El segundo, cómo impactar la forma como las universidades están enseñándoles este tema a una fuerza laboral emergente. Y tercero, es cómo crear el talento que necesitamos para este trabajo. Exacto, eso es lo que quería ver. Aquí. Según el Departamento Nacional de Planeación, el impulso de la inteligencia artificial puede capturar para Colombia una oportunidad de crecimiento del 6,8% del PIB a 2030. Desde Bogotá, les informó Nicolás Amaya.